Ok mi hijo, pues ya llegamos al estudio de grabación Vamos a echarle A tomar las ganas del mundo y a cantar con el corazón Chimitata Sabes Que aquel amor que me juraste no es de humanos No era mi rumbo y al tomarlo me hizo daño Voy a decirte lo que queda de tu amor Sabes Mi corazón Hay una forma de olvidarte He descubierto que en mi vida Nada vales Y tu recuerdo un nuevo beso lo borro Sabes Ya no me importa si te miro con cualquiera Y si te usé fue como un mueble de madera Que se maltrata dicen Era y se acabó Sabes Ya no me importa si te fuiste de mi lado Y si regresas no me busques Soy el clavo Donde colgaste un falso amor Y se cayó Gracias a mi abuelo Javier Ríos Por su legado Javier Ríos Jr. Y la gran herencia Sabes Sabes Mi corazón Hay una forma de olvidarte He descubierto que en mi vida Nada vales Nada vales Y tu recuerdo un nuevo beso lo borro Sabes Sabes Ya no me importa si te miro con cualquiera Y si te usé fue como un mueble de madera Que se maltrata Que se maltrata dicen Era y se acabó Sabes Ya no me importa si te fuiste de mi lado Y si regresas no me busques Soy el clavo Donde colgaste un falso amor Y se cayó Que seортió No me importa si te muerchio Tú no me importa si te piensas no me limita Y se ac shovelame Y se ac wcześniej Porque yo soy el clavo Y se aceleró Y se aceleró Y se aceleró Y se aceleró Y se aceleró